Gracias a Dios, muy bien, muy bien. La gente ha respondido muy bien con las donaciones. Hasta recién ahora la mañana vinieron a traer, así que ya gracias a Dios tenemos para armar las 25 cajas navideñas que íbamos a armar para la familia de la copa de leche, que es la que estamos ayudando. ¿La copa de leche se sigue dando o no? Sí, por ejemplo, hoy no se va a entregar leche porque hoy no nos trajeron la leche, pero se va a entregar lo que es galletita, pan, todo eso se va a seguir entregando y gracias a Dios la semana. Es decir, que de alguna manera en cuanto al proyecto que tenía de entregar las 25 cajas navideñas, eso ya está completo, pero si por ahí alguien quiere llevar algo, lo puede hacer y por ahí no manda alguna cajita más. Sí, porque nosotros habíamos pensado de armar 20 con Valeria y en este último momento la gente me escribió, así que ahora vamos a armar 25, pero si la gente quiere seguir trayendo, todas las que armemos las vamos a entregar. ¿Cómo va a ser entregada y qué día, Patricia? Vamos a ir casa por casa, capaz que el miércoles, cuando Valeria esté desocupada, que ya tienen que moverse, capaz que el miércoles ya las vamos a entregar. Bueno, ¿todas son gente aquí del barrio o también se suma alguna persona? Sí, tenemos alguna gente de otro barrio también, sí, que los han escrito y que también se les va a llevar la bolsa navideña. Y qué bueno, ¿no? ¿Quién cierra la bolsa, Patricia? Bueno, le vamos a poner un pan dulce, un budín, una garrapiñada, un turrón, una sidra y bueno, si llegamos a tener, por ejemplo, que los dos sobren cosas, le vamos a poner dos budines, dos así, cosas así. Claro, o sea que la gente todavía tiene tiempo, si usted quiere, por lo menos hasta el día martes, para que ustedes tengan tiempo de armarla, ¿no? Por ahí el miércoles de la mañana también, como para que... Sí, sí, porque el miércoles de la tarde o el jueves de la mañana iremos a salir, yo todavía no he hablado bien con Valeria para ver, pero entre miércoles y jueves ya se van a estar repartiendo las cajas. Y esto que tiene que ver con esta caja, pero también la entrega de leche, ¿va a ser hasta fin de año o va a proseguir? Yo si sigo recibiendo las donaciones como las sigo recibiendo, voy a seguir, Roque, mientras pueda, aunque sea no con la leche, pero siempre con mercadería, por ejemplo, hoy también vamos a poder entregar un poquito de mercadería que tenemos, lo que es el pan, hasta donde a mí me lo traigan, yo lo puedo repartir, lo reparto. Es decir, que la gente puede seguir llevando cosas para que ustedes tengan esa posibilidad, no solamente de las cajas navideñas, sino también de... Sí, sí, Roque, sí, gracias a Dios, responde muy bien la gente, siempre bien traen para el merendero, traen lo que ellos consiguen, traen y nosotros repartimos. La verdad que ha sido un año muy complejo, pero ustedes han puesto el pecho ahí, han trabajado y la gente también ha colaborado. Sí, sí, la gente ha colaborado muchísimo y bueno, nosotros siempre hacemos lo que mejor podemos, ¿viste? Sí, sí, seguramente. La entrega como siempre, ¿no? Cumpliendo protocolo y bueno, que mientras menos... Sí, vamos casa por casa, sí, siempre salimos dos nomás, con alcohol en gel, todo, con barbijo, todo como se tiene que ser. Patricia, te agradezco el contacto, te deseamos desde aquí, en primer lugar, gracias a ustedes por lo que están haciendo en esta fecha, en un año muy complejo, en una fecha muy importante como es Navidad o Nochebuena, y por todo lo que están haciendo ustedes, también sé que son poquitos ahora, y también por la gente que colabora, así que muchísimas gracias y que tengan una feliz Navidad. Bueno, bueno, gracias igualmente para vos, Rocky, y para toda la gente, y sí, que pasen una feliz Navidad y que empiecen un año mejor.